He tenido una fuerte impresión Algo nuevo en mi corazón Algo que se está expandiendo y a la vez consumiendo Vino a traer a mí el perdón Vino a saciar toda mi ser de amor Vino a sanar mis heridas y a recuperar almas perdidas Rompiendo cadenas derribando muros esquivando con culos en nombre de Dios Rompiendo cadenas derribando muros esquivando con culos en nombre de Dios He tenido una fuerte impresión Algo nuevo en mi corazón Algo que se está expandiendo y a la vez consumiendo Vino a traer a mí el perdón Vino a saciar toda mi ser de amor Vino a sanar mis heridas y a recuperar y a recuperar almas perdidas y a recuperar almas perdidas Rompiendo cadenas derribando muros esquivando con culos en nombre de Dios Rompiendo cadenas derribando muros esquivando con culos en nombre de Dios Rompiendo cadenas de Dios Rompiendo cadenas derribando derribando muros esquivando con culos en nombre de Dios Rompiendo cadenas derribando muros esquivando con culos en nombre de Dios Rompiendo cadenas derribando Rompiendo cadenas de Dios Rompiendo cadenas de Dios Rompiendo cadenas ¡ ложas de cosas! Rompiendo cadenas tenexas en nombre Electric magnемон ígen